Este viernes a las 7 de la tarde regresa al Teatro Moderno la actividad Ágora de la Poesía Guadalagora, dentro de la programación cultural del Ayuntamiento de Guadalajara Escenarios de Primavera. Esta propuesta que coordina Carmen Niño y Xavier Tuzalle contará con la presencia de una veintena de poetas y poetisas de Guadalajara y Madrid. La actividad, con entrada libre hasta completar aforo, está acompañada de música interpretada por José María Sanz y Xavier de Tuzalle. Por otro lado, la programación organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara, que celebra los días del libro y de la danza, con actividad esta tarde en la Biblioteca Municipal José Antonio Suárez de Puga y en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, respectivamente, continúa este fin de semana con diferentes actos. Este sábado, a las 11 y media de la mañana, la Biblioteca Municipal ha preparado la actividad Los Árboles nos cuentan, una visita guiada por el Parque de Aguas Vivas, Parque de la Vaca, en compañía de Daniel Cañas, maestro escritor y gran conocedor de los árboles. Esta actividad necesita inscripción previa. Para finalizar la programación del Día del Libro en los Pueblos Anexionados, este sábado, el mago Rafferty presenta Argus, el Duende de la Biblioteca, a las 7 de la tarde, en el Centro Social de Usanos. También este 29 de abril, Día Internacional de la Danza, espectáculo de Ana Morales, Premio Nacional de Danza 2022, que llevará a escena en La Cuerda Floja. Será a las 19 horas, en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, actividad dentro del programa Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. Por otro lado, en el Espacio TICE, el sábado, de 11 a 14 horas y de 16.30 a 19 horas, Encuentro Literario Feminista por el Rincón Lento. Y por último, el domingo 30 de abril, en el Teatro Moderno, a las 12 y media de la mañana, nuevo pase del ciclo de conciertos divulgativos de música clásica, música y más, con la actividad Vibrato. Recordar, por otro lado, que hasta el 12 de mayo, se puede visitar la exposición Hermanamiento Guadalajara-España-Guadalajara-Jalisco-México, en la Sala de Exposiciones del Teatro Auditorio Buero Vallejo.